Estamos aquí para realizar la convención de la cumbre de OMAI, que es Organización Mundial de Artistas Integrados, que se va a realizar el día viernes 9 a las 5 de la tarde, será su inauguración, con una exposición de más de 300 obras plásticas que vienen en donación de los mismos artistas a el DIV municipal e institución, perdón, estatal e instituciones necesitadas de recursos y pretendiendo hacer posteriormente una subasta para los fondos de estas instituciones. Quiero a nombre de nuestro gobernador, licenciado Mario López Valdés, dar la bienvenida a nuestras visitas, a nuestros distinguidos visitantes, a los representantes de los países participantes en esta importante cumbre. Es motivo de veras de mucho orgullo y de mucho reconocimiento alcanzar los objetivos que se ha propuesto el maestro Ríos junto con el grupo que lo acompaña, que han estado proyectando este importante encuentro, que han estado trabajando mucho para lograr este objetivo que sin duda debe coronar con grandes metas que estoy segura que las van a alcanzar, que las vamos a alcanzar juntos. Quiero decirles que están en su casa, que estamos a sus órdenes, que estamos involucrados en el proyecto y estamos listos para seguir apoyando y seguir trabajando unidos. Este motivo que nos une hoy reúne suficientes razones para volcarnos todos en atención, en proyección para nuestro Estado, sobre todo en proyección para los artistas que aquí se van a congregar y estos importantes acuerdos que se van a firmar de parte de los países aquí representados en esta cumbre serán para beneficio de nuestros artistas y creadores sinaloenses y de los artistas y creadores de cada uno de los países que estarán firmando este acuerdo. Quiero compartirles que sin duda este gobierno seguirá trabajando en dos vertientes, en las políticas culturales del Estado que están muy claras y están asentadas en nuestro plan estatal de desarrollo, en nuestro plan sectorial de cultura y sin duda también en reforzar y hacer causa común con las iniciativas ciudadanas. Esto viene a dar constancia de que este gobierno es un gobierno precisamente plural, democrático y democrático no como un lugar común, verdad, como una referencia discursiva, retórica, sino la democratización de la cultura es un elemento, es un mandato de nuestra ley estatal de cultura y nosotros hemos trabajado muchos de esos aspectos, la descentralización de los bienes y servicios culturales es otro elemento sumamente significativo e importante para nosotros y este encuentro que el movimiento artístico internacional genera, convoca en este momento y que será de mucho, de gran privilegio para Sinaloa recibir a los representantes de los países participantes que seguramente alcanzaremos a ocho o nueve países, maestros, sumándole México, ya con los delegados que están por llegar. Sin duda, recogeremos los frutos que sobre todo considero será un gran foro para nuestros artistas y creadores, un gran foro para los creadores y artistas que vienen de otros países, socializar sus proyectos, su visión, su propuesta, dialogar con su obra, estar en contacto, reunir a tantos talentos y estar en esta interacción, creo yo que será muy, muy positiva y muy fructífera pues para nuestros artistas y creadores, para la sociedad en general, los que estaremos atentos en torno a este tema, creo que será muy edificante y será muy buena oportunidad también para conocer la propuesta plástica de los artistas que aquí se van a concentrar y bueno, de la obra que sin duda podremos apreciar y podremos disfrutar en esta gran colectiva que estamos ya por inaugurar, maestro. Quiero compartir con ustedes que sin duda seguiremos trabajando en esta vertiente que es la participación y la propuesta, el proyecto de todos nuestros artistas y creadores, queremos seguir siendo puntal, queremos seguir siendo refuerzo, soporte para estos proyectos, es nuestra obligación pero también es nuestra convicción, agradecemos mucho maestro el tesón con que usted ha trabajado este proyecto y lo reconozco públicamente, creo que si todos nos propusiéramos e hiciéramos lo imposible, estaríamos coronando cada vez más nuestros proyectos y nuestras aspiraciones, celebro que se traiga esto a Sinaloa, celebro que esto abra las puertas para nuestros artistas y creadores en otros países y estos intercambios que sin duda se darán a partir de la firma de estos acuerdos, serán muy productivos para nuestros artistas y creadores, estaremos atentos, invitamos pues a toda la sociedad sinaloense para que se sume a esta celebración, a este encuentro, a que disfrute de la exposición, a que vaya y conozca y esté presente en las actividades que se van a desarrollar con motivo de esta cumbre y bueno, yo una vez más los saludo, les doy la bienvenida, agradezco a los medios de comunicación y un abrazo fraternal para todos nuestros visitantes y los que faltan por llegar. Licenciada, muchas gracias. Queremos decirle que este grupo quiere trabajar en coordinación con ustedes, nos interesa hacer un brazo que usted con confianza nos invite, nos diga en qué podemos también colaborar, participar, se trata de hacer una armonía, de hacer, pues hermandad, que es lo que al principio se pensó cuando hablamos de unirnos las asociaciones y pues como somos 14 asociaciones que están presentes colaborando, aunque no todos los representantes pudieron estar aquí, sumamos alrededor de 20 o 30 artistas por asociación, es decir que seríamos alrededor de 400 personas las que estamos metidos en esta bronca, aunque se oiga fea, pero a veces tenemos que trabajar muy duro para conseguir todas estas cosas. Entonces, queremos pedirle también que usted nos tenga esa confianza, que cuando usted guste nos hable y nos invite a participar en sus espacios y dentro de los acuerdos que se van a firmar el viernes, tenemos el primer encuentro internacional de las artes plásticas que es el primer punto que se inaugura el viernes a las 5 y queremos que ese primer encuentro, que ahorita es el primero y le llamamos Sinaloa porque parte de aquí de Sinaloa, queremos que se haga anualmente aquí en Sinaloa el que le corresponde a México, que también puede hacerse en el Distrito Federal y en otros lados ya gestionado por los mismos miembros de OMAY y igual en cada una de las asociaciones y país se va a realizar, ese es el primer acuerdo de firma, de realizar el primer encuentro de reunir una cantidad de obras enorme y de artistas en una sola exposición anualmente en cada uno de los países. Posteriormente de esta firma nosotros nos reunimos a platicar en lluvia de ideas, en debate e iremos viendo poco a poco los demás acuerdos. Por el momento la firma, esta va a ser del acuerdo de reunirnos anualmente en cada uno de los países, gestionado por cada uno de los países y poder hacer ese convivio que vamos a hacer este viernes en el patio del ayuntamiento, apoyados por el gobierno del estado, el gobernador Mario López Valdés y la licenciada María Luisa Miranda, directora de la Cultura Sinaloa.